El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha recibido esta mañana a las reinas de las fiestas patronales en un acto que tuvo lugar en su despacho. Estuvo acompañado por el consejero del área, Fernando Ramos. Igualmente ha compartido unos minutos con el autor del cartel de la feria, David Fuentes. Vivas ha deseado a las reinas que disfruten durante estos días. A la salida, María Pino contaba lo que el presidente Vivas les había comentado. Que gracias por seguir con las fiestas patronales, por seguir haciéndola para que no se pierdan y que gracias por todo, que somos muy buenas. Por su parte, Margarita Rodríguez recordaba las razones que la habían llevado a presentarse a este certamen. Nunca me habría pensado presentarme, pero me lo propusieron porque a mí me gustan mucho los trajes y dan. Me dijeron, venga, Marga, preséntate. Y bueno, me presenté y dio la casualidad que salí. Asimismo, el autor del cartel de la feria, David Fuentes, recibió los parabienes del presidente Vivas, quien le señaló que estaba muy contento por cómo había plasmado la esencia de nuestras fiestas. El mismo David nos explica qué quiso reflejar. Pues la idea que tenía para presentar el cartel era la ofrenda de la ciudad, que era algo relevante y es lo principal que se nota en la fiesta. Y quería presentarlo con la iglesia como protagonista, la virgen de África y demás. Y entonces la chica con el traje regional y objetos típicos y característicos de la fiesta. ¡Gracias!